Dos jóvenes fueron encontrados pepeados en las calles del distrito de Chilca. El primero, en las intersecciones de la avenida Los Incas y avenida Leóncio Prado, el joven fue identificado como Ángel Cueva Paz, de 21 años, al promediar las 6 y 20 de la mañana. Al parecer, el joven habría sido víctima de las temibles peperas, por lo que fue trasladado a su domicilio ubicado en el Girón Sebastián Lorente, dejándolo a cargo de su padre, Alberto Cuevas, quien agradeció por el servicio. Lo que sucede siempre, todos los fines de semana acá en nuestro distrito, es el hallazgo de personas pepeadas. Esta vez se ha auxiliado a dos varones de 21 años, quienes se han encontrado en la vía pública, que aparentemente habrían sido víctimas de las peperas. El primero se ha ubicado en Los Incas y Leóncio Prado, a un varón de 21 años de apellido de nombre Ángel Cueva, a quien se le ha trasladado a su domicilio en el distrito del Tambo, donde se ha entregado a sus familiares y dándole las recomendaciones del caso. Otro joven fue encontrado en las intersecciones de la avenida Leóncio Prado y Girón Pachacútec al promediar las 7 y 30 de la mañana. El sujeto fue identificado como Marco Antonio Chávez de La Vega de 21 años. El joven no contaba con los documentos ni los zapatos. Fue reanimado durante 20 minutos. Manifestó vivir en la provincia de Concepción, por lo que se comunicó con los familiares para que puedan esperarlo y trasladarlo de esa manera al paradero del Parque 15 de Junio. Y al segundo se le ha ubicado también en lo que es Leóncio Prado y Girón Pachacútec, de nombre Marco Antonio Chávez de 21 años, quien indicaba que vivía en la provincia de Concepción. A él se le ha trasladado hasta un paradero que salen los vehículos para esta provincia. Antes de eso se ha comunicado con los familiares a quienes se les ha indicado y se le ha dado la placa del vehículo. Una vez más los serenos instan a tener muchísimo cuidado a los lugares a donde uno va a visitar, a consumir o divertirse. Son constantes los casos de jóvenes pepeados que son encontrados en el distrito de Chilca. Recomendaciones del caso a la población que eviten obtener una cultura etílica, ya que todos los fines de semana tenemos estos incidentes acá en el distrito, donde encontramos personas pepeadas o personas ebrias que están durmiendo, pernoctando en la vía pública. Y así ellos también van a cuidar su integridad física, ya que todos estos varones que encontramos en la vía pública han sido víctimas de hurtos o de robos.